¿Sabes qué, Natalia? Me aseguro que tiene pruebas en tu cuota. ¿Qué pruebas? ¿De qué hablas? Pruebas, pruebas que pueden llevarte a la cárcel. Rosa me dijo que estaba dispuesta a entregar su vida a cambio de la de Paula. Si te sientes atacada amándote como te amo, imagínate si te empiezo a odiar. Ah, no, 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 papacito. En esto estamos juntos, ¿eh? Y si tú no me ayudas, yo misma le voy a decir a Pepe que tú mataste a Rigoberto. A mí no me amenazas, porque antes de que hables, te cierro la boca para siempre. Discúlame. Paula. ¿Quieres casarte conmigo? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero hoy estén muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este, su canal favorito, Rancho Sport. El día de hoy te presento un avancadero que estaremos viendo en tu telenovela favorita. Tu vida es mi vida en punto de a las 6 y media de la tarde. Es mi vida es mi vida exclusiva por el canal de las estrellas. Y es que en el capítulo del día de mañana estaremos viendo cómo Pepe está dispuesto a pasar el resto de sus días, el resto de su vida al lado de Paula. El amor que sienten el uno por el otro es inmenso y sin duda alguna han sabido y han logrado sobrellevar las cosas. Ahora, ¿crees tú que la vida le alcance a Paula para ser la esposa de Pepe y vivir una vida feliz a su lado? No te puedes perder tu telenovela favorita. Tu vida es mi vida en punto de a las 6 y media de la tarde. Envíe bien exclusiva por el canal de las estrellas. Recuerda suscribirte a este canal activando la campana de las notificaciones. Soy tu amigo El Flaco y nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho y que estés muy pero muy bien. Antes de retirarme me gustaría invitar...